Buenas, bienvenido por aquí por mi canal de YouTube. Contigo quería tocar un tema, tu experiencia como SEO pasa trabajando con el Grupo Prisa con bastante buenos resultados y hablando contigo teníamos un tema que era que a veces el menos es más y eso va muy relacionado el menos es más con el número de páginas indesadas y cómo se indesan estas en Google. Con lo cual en este vídeo que van a durar unos 6 minutos, 7 minutos aproximadamente, os vamos a compartir esta pastilla de contenido concreta sobre menos es más en páginas de indesadas y con vosotros os dejo Javier, por favor. Muchas gracias Emilio. Y bueno, lo primero que me gustaría dejar claro es que lo que vamos a hablar en este vídeo únicamente tiene aplicación para sitios medianamente grandes, ¿vale? Para sitios de más de 10.000, 15.000, 20.000 URLs, incluso varios millones. Cuanto más grande es el sitio, obviamente más sentido tiene esto que vamos a comentar. Y lo que vamos a comentar no es ni más ni menos que diferenciar claramente las páginas que tenemos en nuestro sitio indexadas versus las que tenemos posicionadas. Entiéndase que posicionadas es una métrica que puede variar un poco en función de cómo la entendemos cada uno. En mi opinión o la métrica que yo uso para discernir una página posicionada de una que no lo está es si en el último mes al menos ha tenido una visita, ¿de acuerdo? Cada uno puede tener el criterio de decir en el último mes o en los últimos tres meses, en el último año o haber tenido una, dos o diez visitas, ¿de acuerdo? A mí me gusta hacer gráficos de mis propios proyectos midiendo cuántas han tenido al menos una visita, cuántas han tenido al menos diez visitas, al menos cien, etcétera, etcétera, y conjugar eso con los informes de gráfico total, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que esto es importante en sitios grandes? Porque la mayoría de las veces cuando tenemos sitios grandes digamos que estamos faltos de cuota de rastreo, ¿de acuerdo? Google nos dedica, Google y el resto de motores nos dedica X segundos, ¿de acuerdo? El rastreo se mide en una unidad de tiempo que puede ser perfectamente X segundos por minuto o por hora barra día en función de la autoridad que tú tengas, el volumen de contenido que generes, el fresnes, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros somos capaces de optimizar esos recursos que Google nos dedica, en este caso de rastreo, vamos a obtener mejores resultados en SEO, ¿de acuerdo? Es una consecuencia indirecta de optimizar los recursos que Google nos dedica. ¿Qué quiere decir en este caso el menos es más? A veces, teniendo cien mil URLs indexadas, le estamos, digamos, obligando a Google a rastrear esas cien mil URLs. Sin embargo, a lo mejor solo estamos teniendo tráfico con veinte mil. ¿Por qué? Pues porque las otras ochenta mil o tienen muy poco contenido, o son paginaciones, parámetros, URLs duplicadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, Google tiene que invertir tiempo en rastrear eso. Si nuestra cuota de rastreo es menor de la que necesitaríamos, y eso pasa porque Google tiene mucho trabajo, se tiene que ir a rastrear la competencia, digamos que estamos dejando una oportunidad de que Google nos descubra un contenido nuevo que sí que se podría posicionar en detrimento de otros que ha perdido o ha invertido tiempo en rastrear y nunca los va a posicionar. Entonces, haciendo análisis de cuántas URLs tenemos posicionadas, incluso por contenidos, o sea, por tipología de contenidos, si son artículos, si son fotos, si son vídeos, si son de una temática determinada, etcétera, etcétera, podemos optimizar y dedicar mejores recursos a hacer una mejor estructura o arquitectura de la información priorizando esos contenidos que nos están obteniendo, o sea, que nos están devolviendo mejores resultados y dejando de lado, pues ya sea deshabilitando el rastreo en el robot, con noindes, con nofollow, etcétera, etcétera, ya veríamos en cada caso cuál es la mejor configuración de presentar esos contenidos, vamos a obtener mejores resultados, ¿vale? ¿Qué mezcla de herramientas tú recomendarías para hacer el seguimiento? A ver, podemos tener una analítica, vale, pero ¿cómo controla dentro de las miles de HTML que tenemos en una web cuáles son los que nunca han tenido visita? Y ordenarlo todo en una herramienta fácil, sencilla de, son todas estas y ¿cómo traspaso eso para decirle a Google que no las rastree? Porque si son miles de páginas pueden ser un trabajito curioso. Si son miles de páginas, para que no rastree tenemos que usar el robot y en este caso, a no ser que estén categorizadas por directorios, es muy difícil impedir su rastreo porque tendríamos que ir poniendo noticia, noticia, artículo, artículo. Pero sí que es cierto que desde las últimas actualizaciones de Google Panda podríamos mejorar los resultados con un mero no index, ¿de acuerdo? Simplemente es un, digamos, un cambio menor, o sea, lo ideal sería no permite el rastreo para invertir esos recursos en que rastree cosas más potencialmente posicionables, pero sí que es cierto que un no index en un contenido que no nos va a traer ningún tipo de beneficio está mejor hecho o mejor puesto que simplemente tener esa URL indexada. Y herramientas, en mi caso, me gusta mucho el Excel, o sea, exportar datos. Nosotros en Prisa usamos iCatalys, la suite de Analytics de Adobe, y sí que podemos exportar mediante un plugin de Excel, se llama Report Builder, exportar URLs, filtros, tablas dinámicas, etcétera, etcétera. En Analytics estoy seguro de que si no es mediante el API con split sheet y los nuevos plugins o plugins, etcétera, etcétera, se puede hacer cosas muy parecidas que estoy seguro de que puede sacarse mucha chicha y cosas muy interesantes midiendo esto de URLs posicionadas más allá del mero tráfico total. Entonces, como resumen de lo que hemos estado hablando con Javier, hay que tener en cuenta que podemos tener webs sobredimensionadas, que en algunos casos, por ejemplo, índices de directorios, índices de paginados, donde vamos a mostrarle a Google los contenidos, una y otra vez, no tiene mucho sentido y, sobre todo, tampoco tiene sentido en aquellas páginas web que tienen muchos contenidos que no tienen ningún tipo de visita, contenidos prácticamente sin ningún tipo de interés, que hace 90 días o 6 meses que no reciben visitas, que no reciben ningún tipo de posicionamiento, pues merece la pena decirle a Google no me lo indese o no me lo rastreese, para que el tiempo, que esto es un detalle técnico no fácil de manejar, pero hay que comprender que Google destina por cada página web un determinado tiempo de rastreo, el cual, si tú eres una página importante con mejores enlaces, pues obviamente tendrás un poco más de tiempo, pero a mínimo que tengas un número importante de HTML, puede ocurrir que el buscador no sea capaz de visitar a tiempo, el tiempo que te dedica a todo tu site, con lo cual, puedes estar dejando de indesar páginas muy interesantes por contenido y por posible posicionamiento en favor de páginas que ya están completamente en desuso. Con lo cual, merece la pena no indesar tantísimo, solo aquello de lo más importante, aquello que tengas visitas o aquellos mejores contenidos y si tenemos una web con muchísimas webs, hay que plantearse con herramientas como Analytics, Catalyst, Excel, el uso cruzado de todas, el que controlar qué contenidos son los que queremos posicionar, cuáles son los que nos merecen la pena y dejar de indesarlo porque al fin y al cabo vamos a hacer que Google nos visite con mucha más eficiencia en nuestros sites. Sobre todo medir, probar, volver a medir y volver a probar. Pero es que eso es lo que siempre hay que se recomendar en toda la faceta de marketing online. Mucha medición, mucho análisis, mucha medición, mucho análisis y tomar decisiones para mejorar la eficiencia de nuestros esfuerzos y tener un mejor retorno y la inversión a nuestros esfuerzos y recursos de posicionamiento, de SEM, de marketing en redes sociales, lo que planteemos. Espero que el consejo que nos ha compartido Javier os haya parecido útil y, por supuesto, si os ha gustado, compartid en redes sociales, un like, un me gusta más uno, os lo agradezco. Seguimos la conversación en redes sociales donde os publique este vídeo y, por supuesto, nos vemos en el próximo. Saluditos. Gracias.